Todo el mundo sabe, Blacky, 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 pero nadie conoce a Blacky. Porque yo estoy en un callejón, solamente me conocen los clientes. El tigre dice, Blacky. Y cuando yo lo veo, digo, mi hermano, que lo abrazo, que termino de abrazarlo, me pone una nueva en la cabeza y me dice, mi hermano, ¿de qué tú estás jolopeado? Esos son momentos que aún no se le meten, porque a mí lo que hacen es que me dicen, ¿cómo este tigre? Yo lo ayudo. Y ahora me quiere sacarme. Yo tengo que matarlo, ¿ves? ¿Me entiendes? Pero como te digo a todo eso, yo ando ahí con dos pitolas, a mí no me importa, yo ando entregado. Entonces yo le digo, pues yo estoy malo, yo te voy a matar. Cuando yo jalo que sobo, yo le tiro. Pláguete, pláguete. Digo, más chinguitas de que se murió cuando hice así que le solté. Saludos, ¿qué tal, mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal, Bajo Presión TV Show. Yo creo que esto es una entrevista especial, la verdad, una de las entrevistas más esperadas. El segundo capítulo que nunca ofrecimos, la gente siempre pidió. Estamos con una persona que yo le entrevistamos anteriormente. Alias el Blackie. Una persona, la cual nosotros lo decimos así, era un gantel de la era de Nueva York, para aquellos tiempos, 1990, 2000. Con mucha historia de vida. Y la real es que él nos contó parte de su vida ya. Si ustedes no han visto la entrevista, les vamos a dejar el link ahí directo en la biografía. Una entrevista que ya lleva mucho view, realmente hace cuatro meses. Y fue hoy que se pudo dar, ¿verdad que sí? Lo estuvimos intentando varias veces, hoy fue que se pudo dar. Pero son estas historias de vida que a ustedes les gustan muchísimo y que la verdad son reales. Para que ustedes vayan entrando en materia, les vamos a dar un preview antes de donde nos quedamos. Porque él tuvo una vida primero en Nueva York, él llegó legal allá, preso varias veces. Luego de ahí se va a Lawrence, donde tuvo un problema con una ganga allá, un compañero de él. Tuvieron que pelear y todo eso. Y de ahí él regresa a Nueva York. Pero de ahí, de Nueva York, no es donde lo deportan. Ayer tuvo un trayecto que vuelve a Lawrence, Miami, New Jersey. Que la verdad es que hay mucha historia, mucha vivencia de por medio. Y para esto esta es la segunda parte que ustedes tanto pidieron. Antes que nada hablar aquí, dime, ¿cómo te siente el apoyo de la gente? Mucha gente te ha contatado que te conocían para aquel tiempo, que saben que es una real lo que tú estás hablando aquí. ¿Y cómo te sientes estar aquí con nosotros otra vez? Cuéntame. Primero que todo, gracias por ustedes tomar su tiempo de venir aquí. Vamos a hacerle una oracióncita a papá Dios para que ilumine esta entrevista. Bien. Papá Dios, tú sabes, estamos activos. Estamos aquí, chequeanos. Bendiciones para toda la gente buena de este mundo, activos. Pues bien, ¿tú sabes qué? Para que la gente que no sabe, estamos aquí en San Francisco, señores. Vinimos de Higüey para San Francisco, nada más grabar con el Black, que ustedes saben. Ya tú sabes. Gracias, gracias, gracias por ese respeto. Tú sabes, hermanito, que por medio de esta entrevista, me han pasado pilas de cosas, me han sentido como un artista. La gente en la calle me ve y me dice, wey, en estos días estoy dando rivers en un carro y estoy dando mi rivers, tú sabes, decentemente, tranquilo. Y cuando miro por el espejo, veo casi una más de palma, de tantos ramos, que hay un coronel. Y lo que hace es que baja la ventana y me dice, te vi, te vi, está bien eso. ¿Me entiendes? ¿Te conocía ya? Me conocía, un par de motoconchos. Me veía, wey, te vi en la entrevista. Y muchas personas, tú sabes, y me sentí heavy, porque en verdad, esto se trata de un mensaje, tú me entiendes. Esto no se trata de que aquí nadie es héroe, ni que aquí nadie es que es Sansón. Esto se trata de vivencia. Y de ver en lo que uno puede aportar, ¿me entiendes? Porque cuando viene a ver cualquier palabra esta, puede cambiar la vida a cualquier persona, ¿me entiendes? Claro, sí. Y viene una realidad, que tú hoy estás vivo, pero mucho de lo que andaba contigo... Me entiendes, hermanito, para que estés claro, que si tú te pones a ver la mayoría de entrevistas que yo he visto tuyas y de otros colegas que andan ahí, tú oyes la historia y cuando tú preguntas dónde estás muerto, dónde estás preso, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo quiero que, como pensar, y esa es mi idea, y nadie me saca de ahí, que ata en la maldad, la honestidad y la seriedad, porque a veces tú me dices que yo maquillo la cosa. No es que yo maquillo la cosa, es que yo le llamo a la cosa lo que es. Porque tú estés en el bajo mundo no significa que tú tienes que ser un abusador, no significa que tú tienes que ser un descarado, ¿tú me entiendes? Tú estás sobreviviendo en un espacio que te tocó vivir, por lo que sea de la vida, hasta por un ruidero que tú tengas, pero tú no eres igual que esas personas que están ahí. Tú tienes que ser la diferencia. ¿Cómo tú la marcas? Sobreviviendo con ellos y no haciendo lo que ellos hacen. No haciéndole daño al que está ahí en esa memoria. ¿Me entiendes? Que también hay pilas de gente buena ligada, o es como los barrios. A veces tú dices el capotillo, o tú dices los sacarrisos, para ponerte dos barrios que cuando la gente lo oye entiemblan. Pero ahí viven pilas de gente buena. ¿Tú me entiendes? Ahí viven pilas de niños, ahí viven pilas de personas mayores, que construyeron esos barrios, sacrificios. Que los hijos se hagan doblado, eso es un problema de cada quien. ¿Me entiendes? Y el ambiente, donde se criaron. Y el ambiente, pero si tú te ponías de esos barrios, han salido tigres duros. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces es como algo que hay que meterlo en una balanza. Lo que tú tienes que hacer es tener cuidado cómo tú vas a hablar y qué tú vas a decir y cómo tú vas a tratar de esa gente. Tú lo que tienes que tener es respeto para todo el mundo. Con el respeto tú te ganas todo el mundo, por más malo que sea. Bien. Blackie, entrando un poco en materia, para no entrar de una vez, donde la gente quizá que no ha visto la entrevista, vamos a tocar un poquito del tema para que la gente sepa del problema que tú llegaste a tener, Lorenz, a raíz del pana tuyo. Que ya se contó en la otra entrevista, pero vamos a empezar de ahí para que la gente sepa de que ahí tú te vas para Nueva York y tú regresas, pero ya tú no tienes problema con esa gente porque tú te ganas tu respeto. Ya. Vamos a hablar de cómo tú te ganaste ese respeto, qué fue lo que pasó a ese problema con el pana tuyo, el lío que tuvieron que pelear y todo eso, para de ahí entonces seguir la misma trayectoria de donde nos quedamos en la otra entrevista. ¿Me entiendes? Bueno, sí, ya. Ok. Tú sabes que, hicimos la vuelta en Nueva York, bajamos para allá con toda la vaina, todos los poderes, nos setean, cuando nos setean, al pana mío le están dando. Cuando yo veo la vaina, yo digo, no, espérate, yo me mando para allá, pañan que sea decirle, vamos a correr o vamos a pelear, pero según yo voy corriendo, van llegando más, me agarraron tres y me pegan de la pared a mí y me dieron un par de trompas, pa, pa. Digo, ¿cómo? Ahí yo me le zafo y le digo, oye, vámonos que son demasiado porque él está al lado de mí peleando con todos ellos. Pero yo logro meterme en una farmacia, ellos se devuelven, les siguen dando, yo veo por un espejo cuando le dan un batazo, ya ahí ellos se paniquearon y salieron huyendo. Yo estoy adentro de la farmacia, quiero salir, pero hay demasiados tigres. Cuando ya ellos se están yendo, ahí yo salgo, la policía llega y dice, ¿qué pasó? Oye, ellos se van ahí y digan quiénes son para ponerle cargo, allá no se usa eso, que tienen que resolver lo tuyo como hombre, tú vas a decir que es como una puta y que sí, que es fan aquello, mentira. Chibateando. Tú me entiendes, entonces, yo le dije, yo lo que quiero que lleven al panamí a curar porque él está cortado, pa, cuando ellos lo agarran, lo meten a la ambulancia y todo, el panamí me hace señas que no, desde que lo cosa que le demos pavo a el que anda con nosotros, porque no se metió, pero el que andaba con nosotros no era de nada. Yo le digo a el bárbaro, le hago señas, a él no, vamos a robar uno de ellos, ¿por qué no dien? ¿por qué? ¿y qué? Ya no nos estamos dados. Entonces, me dice, no, le saqué eso, pero después supe que él se enamoró en el campo, normal, y se quiso quedar. Yo, en ese transcurso, me topé con la gente otra vez, ellos me respetaron, después que hablamos, hablamos, y todo quedó normal, tú sabes, ya ahí yo me fui por Nueva York. Ok, tú no llegaste a darle golpe a ellos, ni a la venganza, ni a todo, resolviste como hombre con palabras. Ya, ok, ya. Entonces, ahí yo me fui por Nueva York, cuando yo volví para atrás, ya tú sabes, ya yo tengo el apoyo de ellos, porque ellos vieron que yo peleé, ¿no me entiendes? Ya yo tengo respeto, ni aunque sea guillado, ¿no me entiendes? Nunca te lo van a decir, y que oye, te respetamos, no, pero yo andaba abierto como un vete en mi campo, dicho sea de paso, un saludo para esa comunidad de Loren, de gente de valor, que tiene muchos valores, que trabaja mucho, mi respeto, el black y de este lado. Yo volví para atrás, porque ya yo conocí el campo, ¿tú me entiendes? Entonces ya yo gozaba de un privilegio, de que, no, ese tipo peleó y no habló con la policía, ni habló con nadie, ¿tú me entiendes? Entonces ahí me fui desenvolviendo, ¿qué pasa? Un día un tipo viene y me dice, te estaba buscando, porque te tengo una puerta, digo, el diablo, ¿tú sabes? Digo, ¿qué pasó? Me dice, yo quiero que tú vayas a un sitio, pero hay un problema, digo, ¿cuál es? Me dice, hay un tipo que es de los fulanos, de la ganga, ¿qué es lo que es con ellos y contigo? Digo, no, yo con esa gente hablé y nosotros, a nivel de calle, porque la gente está equivocado, la gente cree que la calle es un relajo, los códigos se respetan, el que vive por ahí como un loco, que anda como un loco, ese es su problema, pero la calle, los códigos se respetan, hay códigos que usted no puede cruzar, que eso le causa a usted su muerte y si usted no tiene calle para usted sobrepasar o estudiese código, quítese, métase, con perdón de la iglesia, métase evangélico, métase para todos, haga lo que usted quiera, pero quítese de la calle, no ande haciendo más daño del que hay, ¿me entiendes? entonces, tú sabes, ahí, me quedé, me dice el tigre, ah, pues ven, vamos donde él, él sale y dice, ¿qué es lo que? yo le digo, ¿qué es lo que? ah, no, pues está todo bien, arrancamos y nos fuimos, ¿por dónde íbamos? cuando aceptaste la propuesta, sí, yo acepté, porque ya andamos dos, que somos coros, y anda él, pero él lo buscó a él por el valor que él tiene, y él me conoce a mí, ¿me entiendes? cuando arrancamos, fam, vamos, llegamos al sitio, él tenía una cuarenta, es una vaina de matar búfalos, tanque guerra, él me mira así, y yo lo miro a él, y él me dice, ¿qué? te la doy, le digo, tú sabes que hablamos, que está todo, me la paso, porque a él ser más grande, él tenía que volarse por una vaina, yo no podía, yo me podía volar en caso de emergencia, pero estábamos ahí tranquilos, yo agarré mi cuarenta, él se metió, abrió, ejecutamos, y nos fuimos, y es lo que te digo, tú sabes que, ahí me, ya me estaba yendo bien, porque me gané respeto, tú sabes, ok, pues te fueron a bregar, o a buscar algo ahí, nosotros fuimos a buscar algo, que había un sitio, ok, la gente que no está bien avisada, ya se va a los códigos, pero, entonces de ahí, ya ahí tú te involucras, con ese tipo de gente, y ahí tú no andas con los otros, tú tienes respeto a los otros, por lo que había pasado, entonces tú empezaste ya de ahí, después que ustedes hacen esa vuelta, te empezaron a bregar ya, tú empezaste a bregar con él, ya directamente, no, ya ahí oye lo que pasó, porque es lo que te digo, que por eso es que Dios, yo te digo la verdad, a mí que nadie me hable, yo creo en Dios, y, yo creo que cuando tú andas en la calle, estás haciendo lo mal hecho, si tú te comunicas con Dios, y tú le explicas, y tú le dices, y tú haces la cosa, dentro de las reglas, él te ayuda, manito, llévate de mí, él te ayuda, te voy a decir por qué, cuando yo salgo de ahí, yo me consigo una novia, yo suelto al pana, ya yo ando abierto en mi campo, yo consigo una novia, que vive en unos proyectos, yo estoy hablando con las muchachas, todos los días, todos los días, yo voy a visitar, mi novia, mi novia ahí, ¿qué pasa? siempre como después de las cuatro, cinco de la tarde, yo veía ese ruidero, de cliente, entrando para el callejón, porque yo vivía en un primer piso, ella vivía en un primer piso, y dice, coño, ¿y qué es lo que se está moviendo aquí? Le pregunto a ella, ella me dice, yo creo que ahí viene gente, que se va a comprar droga y vaina, digo, ¿cómo? Agarré y dice así, me mandé huyendo, y busqué un siete seguido, de una vez, yo no andaba en esa, un siete, lo piqué, cuando lo pico, que comienzo a vender, se me va como en media hora, siete, son siete gramos, que tú lo piques, eso es un saco de funda, ¿tú me entiendes? Un tau, un tau, pa, compro otro, ¿qué pasa? Los mismos clientes, sin querer, ellos te chivatean, con la policía, con los dueños de los puntos, con todo el mundo, porque ellos los que andan oficiados, ¿tú me entiendes? Y es lo que les importa a ellos, que a ti te maten, mejor, para ellos no meterse droga, un ejemplo, ¿qué pasa? Le han dicho a los dueños de eso, como que lo que yo tenía, estaba bueno, tú sabes que, y eso, nuevo, yo me imagino que los dueños dirían, ¿cómo que eso es nuevo? Si ahí nadie vende, ahí nadie vende droga, me imagino yo, ¿tú me entiendes? Cuando los mismos clientes, te chivatean, muchachos, ahí viene una manada, como de 300, ¿de 300 azules, de 300 policías? De 300 tigres, policía, los dueños de ese punto, a picarme, porque los mismos clientes, sin querer, le dijeron, cuando tú estabas en competencia, que había un vendedor, y yo estoy en lo de ellos, sin yo saber nada, ¿tú me entiendes? Cuando se meten, todo para el callejón, yo estoy ahí, y me dicen, ven acá, digo, mierda, ¿y qué pasó? No, entonces tú estás vendiendo, aquí en lo de uno, digo, no, mi hermano, ¿cómo? No, que todos nosotros aquí, hay uno que, tú sabes, siempre, esos tigres son gangas y vainas, siempre tienen su gatillero, hay uno que lo que está esperando, que el tigre le diga, para seguido tirarme, ¿tú me entiendes? Porque ellos no fueron a hablar, ellos fueron a resolverme, porque ya ellos le dijeron que había un vendedor, ¿tú me entiendes? Cuando, el F.C. me pone a dar, y me dice, ¿qué es lo que es contigo? Y tú, digo, no, mi hermano, discúlpeme, digo, ay, como usted, no, a pelear por lo suyo, digo, yo, lo que pasa, que yo tengo una novia ahí, y haciendo coro con ella, yo, gracias, mi hermano, yo estoy viendo, que aquí está un juidero, y nadie está atendiendo esto, y yo me metí a atenderlo yo, ¿y una vez te fuiste por debajo? Ah, no, manito, que yo ando en tren, pero yo ando en búsqueda, ¿tú me entiendes? Digo, yo ando en tren, yo ando en búsqueda, y me metí, pero ahora mismo no, ahora mismo yo arranco, yo ahora mismo arranco, no tienen ni que, el tipo, al verme la forma, como yo le hablé, pero hay uno con lo que me quiere dar, es piso seguido, me dice, no, usted es muy bacano, usted me habló bien, usted, merece una oportunidad, oiga lo que usted va a hacer, venda vainas buenas, nada más, cuando nosotros no vayan, usted se mete a las cinco, y quédese con esto, oye, que premio, el tipo, mentira, ya yo estaba, me le estaba por reír, el gatillero, yo me mueve este día, y ya, rueda durísimo, ya no hablé, y ahora que tú mencionas, yo recuerdo que la otra entrevista, tú dijiste, que hay muchos creen, que son tigres, porque son guapos, y realmente tú me dijiste, tú te dan vida, porque tú cada vez, que tenía problemas, tú sabías cómo bregarle a la gente, con la boca, no hay que llegar a esos puntos, la mitad del lío de la boca, y la otra mitad, es dejarlo loco ahí mismo, porque tú tienes que hablar, para que no te pesa tanto, ese muerto, le llega, claro, no es así, entonces de ahí, ¿qué sigue pasando? Entonces, ahí ya, cuando el tigre me dice, quédate ahí, que eso es tuyo, ya tú sabes, ahí yo me abro como un beta, yo comenzo a buscarme, la funda, manito, diario, y cuarto, y cuarto, ¿qué pasa? Ya, yo estaba solo, tú sabes, el baqueo mío, era que cada vez que yo vendía, le pasaba los cuartos a la novia mía, por una ventana, fan, pero ya yo necesitaba una gente, yo tengo un pana, que nosotros dijimos, oye, los dos estaban en olla, que se pare primero, ayuda al otro, ah, pues está todo, que dicho sea de paso, un saludo para Alex Rápido, y a la romana, que él sabe que lo que voy a decir, no es mentira, mi pana, un saludo para él y su familia, yo lo tenía pendiente a él, porque ya él me había dicho, Alex Rápido, son de estos tipos, que lo que son, el bacano de la calle, bailadores, oye, como le decían, es rápido, si había una tipa, te dejaba rápido, loco con ella, pero no era un tipo de problema, tú sabes, porque era un tipo de familia, un tipo de familia, su mamá, sus hermanos y todo, pero querías estar en la calle, yo ando, ya tú sabes, ratatá, le digo, Ale, ven mi hermano, para que te busque, descubrí una minita, ven para que te eche, ya tú sabes, me dice, está bien, fa, no me temo, lo meto, ya yo me he buscado, él se está buscando, en esos tiempos, yo te estoy diciendo, 95, 96, 97, ajá, 98, por ahí, en esos años, se metió una moda, que la gente, se ponía la misma ropa, tú sabes, los panas, tú veías los panas, con unos nikes, de los mismos, por los cheos, una vaina, y eso era lo que estaban matando, como él era un bailador de salsa, y yo me defiendo, nosotros hacíamos un coro bacano, en la laguna, una tipa bailada, ya por meter la salsa, me la soltaba, yo, estaban haciendo un coro bacano, pero a todo eso, yo le estoy diciendo, aguillado, yo no me puedo olvidar, de mi mujer, que está allí, que fue quien me ayudó, por ahí es que nosotros, nos estábamos buscando, tú me entiendes, y ya es lo que quiere, que yo suelte a la mujer, la mujer mía, porque con nosotros, podemos tener pilas de mujeres, no tenemos la funda, estamos montados, yo tengo un Acura, con Aro 18, música, de todo, un cabernón, una vaina, que tú es que me conocen, Loren lo sabes, que no estoy hablando paquete, me entiendes, le digo, vamos a cogerlo suave, darte tú tu rumba, yo no soy tan rumbero, yo voy a atender mis cartones, que me puede pasar el bingo, y vamos a seguir buscando unos cuartos, ah, pues está bien, pero él lo sabe, que a todo eso, él como que se quedó como, tú sabes, como que dijo, mierda, la mitad se va a romper, porque nosotros, en hoy andábamos para ir para abajo, tú sabes, haciendo coro, pa, eh, yo lo veo, que él se descuida en la vaina, está descuidado, digo, mmm, lo ojalo, y le digo, manito, mira, oye lo que vamos a hacer, tú vas a coger una semana, y yo otra, en la mía, tú me vas a dejar trabajar con mi mujer, tranquilo, fíjate que yo, esté asfixiado, lo que sea, déjame tranquilo, y en la tuya, tú trabajas como a ti te des la gana, y vamos a estar todo bien, pero a todos esos recuerdos que fui yo, que lo llevé ahí, está bien, los mismos clientes te chivatean, oye, pero vengamos aquí, en la semana de él, y no encontramos a nadie, digo, mierda, me va a dejar que a la vuelta, que es ajena, y me la enfrentan a mí, como quien dice, y ya yo estoy abierto, las cinco para adelante, el dueño soy yo, digo, no, mentira, lo jalo, y le digo, monstruo, pero la vaina se está cayendo, porque tú, di que por aquí ni pasa, y la gente, tú sabes que hablan, me dice, no, tú dijiste que, tú, la semana tú ya hacias lo que tú quisieras, y yo en la mía, hago lo que yo quise, y yo digo, pero no deja caer la vuelta, porque en la mía, yo le meto el full, para que esto no se caiga, porque hasta es la droga, tú tienes que ser serio, la gente está equivocado, la gente cree que vender droga, cuando tú vendes droga, tú tienes que ser más serio, y tienes que ser más puntual, y de todo, porque tú estás hablando, que si tú no estás una hora ahí, ya tú te conviertes casi en un doctor, ese tigre no te va a esperar, ¿me entiendes? entonces yo le digo a él, no, así no, no, que no te metas en eso, que yo te digo, bueno, yo te voy a decir la verdad, como fui yo que te traje, yo quiero que tú te vayas, pero a todo eso, ya yo ando en problemas, yo ando con una 380, que me empresté un pana, que ya tú sabes, por si hay lío, por si hay lío, que yo ando en lío 24-7, porque por eso yo le digo a los menores, que yo lo cuide, pero yo te voy a decir ahorita, yo le digo a él, monstruo, no, salte de aquí, el diablo es sucio, ahí mismo llega un cliente, ¿sabes? cuando el cliente dice, yo quiero dos, él tiene al lado de él, pero yo ando ya equipado, porque ya yo vine a coger lo mío otra vez, cuando se la vamos a dar, la vaina no se sabe dónde va a parar, ahí nomás nos te amo, entonces yo me le despegué, y me le puse como, como de aquí a la mata, te estoy hablando que estamos en un callejón, ¿verdad? cuando yo me le pongo como de aquí a la mata, yo le digo, ay monstruo, pues está bien, ve, álmate, para no matarte desarmado, porque ya yo veo que tú, no te vas a querer salir tampoco, y él me dice, claro que yo me voy a armar, ya lo que Dios sabe, que eso no podía pasar, como no pasó, entonces yo le digo, ah pues yo estoy armado, yo te voy a matar, entonces yo jalo, cuando yo jalo que sobo, yo le tiro, pláquete, pláquete, y la vaina no sale na, se encaquilló, entonces había un palo de madera, grandísimo, pero un palo, Montré Tigre me dio una carrera con ese palo, que si él me agarra a mí, si él me agarra a mí, yo no hubiera estado aquí sentado contigo, oye que te lo digo, pá, pero yo a Jair Mendes, tú sabes, me le perdí, pero él tampoco puede pelear conmigo así, porque él no tiene razón, ¿me entiendes? él lo que tenía que hacer era decir, bacano, así mismo como usted me trajo, gracias, nos vemos, de verdad, y no, di que enfrentárseme, tú me entiendes, yo que ando en 30, tú sabes, y no ando en esa, pá, me le pierdo, cuando me le pierdo, voy donde un pana, que no conoce a los dos, y voy y le hago la historia, digo, vea, mata a fulano que voy, y ya tú sabes, es huidero, me dice el loco, no, pero qué pasó, digo, le expliqué, ahí viene el tipo, también, entonces ahí tengo yo que salir huyendo otra vez, porque yo no tengo nada, ya la vaina que yo tenía, diga, el que tiraba, eso, voló, y me encuentro detrás de una mata, y cuando me encuentro, él le está diciendo al otro pana, él me tiró y falló, yo le voy a dar con esta, y anda con una, con una morena, anda con una nueve, pero una vaina que parecía un tanque guerra, amigo, digo yo, ah, pero él ten problema, el que no era de nada antes de empezar, el que no era de nada, para que tú veas, pero qué, digo, ah, pero él ten problema, digo, ah, pues está bien, agarro, me muevo, consigo un chagón, pero que yo conseguí una vaina, además está pájaro, que tú, pan, tira, abre, vuelve, le mete cartucho, vuelve y cierra, y tira otra vez, no había maná, y ya ese problema hay que resolverlo, porque eso no se puede dejar para el otro día, eso es a quemarropa, eso es, que él va para el punto otra vez, yo voy para lo mío otra vez, entonces, ya, si yo lo dejé que se metiera, ya eso es de él, eso hay que resolverlo rápido, y no hay, no tengo cómo encontrar, conseguir esa vaina, qué pasa, un pana, que es un corita, que se llama Bienbo, está ahí en la capital, un saludo para Bienbo, y está viendo la entrevista, cuando la vea, enfermo con las armas, nos metemos a un sitio, a mochar el chagón, con una cegueta, ya tú sabes, porque yo quiero engancharme la vaina, y llegar con ella a enganchar, no esa vaina tan larga, cuando, le mochamos, le mochamos un pico, que, por pulgada, es a años que te dan, si tú coges el pico, nada más, y le haces así, una, dos, tres, cuatro, esos son como treinta, que me tocan, nada más por el pico, que yo moché, pero hay otro problema, tú tienes que mochar eso, perfectamente, porque cuando hay una vez, ese tiro no sale, eso tiene un corte, ok, saque, 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 y lo mochamos, ahora la cola, que la vaina es como, de ese tamaño, una cola, que tienen esos copetones, mochados por el manguito, cuando lo mochamos, por el manguito, ya se convierte en un chagóncito, ya lo que tengo, es una hermeguera, digo bueno, con este que voy para afuera, a buscar a mi hombre, le meto un cartucho, me meto el pan en los bolsillos, no lo aprobaste antes de, el chequea, que bien vos testigos, que está ahí en la capital, que él vive ahí, él, le dice a un tipo, que esté en el frente, monstruo, quítate de ahí, que cuando uno está bregando, con hierro, no puede haber gente, en el frente, y el tipo quitándose, se soltó un fuetazo, cuando se soltó un fuetazo, le hice un boquete, a chirrar de donde estábamos, así mi mito dijimos nosotros, como tú dijiste, ay mi madre, y salimos huyendo, con esa arma que erra, a todo eso yo voy contento, porque ya yo sé, que lo que lleva un tanque, es como eso, abrió ese boquete, cuando pa, me topo con pana, que le dice machín, machín, me dice que fue, digo machín, tú sabes, me dice no, ven que yo vine, yo quiero remediar, que si yo qué, digo machín, el hombre está a fuga, el hombre dice que no, que, me dice machín, pero no, no le pare, y cojamos para allá, cogimos los dos, entonces, cuando llegamos, que yo lo veo, yo seguido le tiré, pero qué pasa, que pues yo no, mata machín, el que anda conmigo, que va adelante, dice que habla, gracias a Dios, porque en verdad, yo no quería ni matar machín, ni matar Alex, esos son momentos, que aún no se le meten, porque a mí lo que hacen, me dicen, como este tigre, yo lo ayudo, y ahora me quiere sacar a mí, y yo tengo que matarlo, ¿ves me entiende? pero no era que yo le tenía, ni que se odio, ni nada de eso, gracias a Dios, que eso salió así, manito, te lo juro, porque ese muerto, yo lo iba a tener sin querer, por un momento de ira, me entiendo, un momento de par de pesos, de no conversar, cuando digo machín, quítate que se murió, cuando hice así, que le solté, el tiro salió por otro lado, ahí tengo yo que salir huyendo, porque ya no tengo, de que abrir la vaina, meterle, él tiene una nueve, él me cae atrás, yo siento los pasos de él, pero él tampoco me quiere tirar, porque si él quiere, me cocina de espalda, tú sabes, Dios, y si así, me le metí por uno callejón, y una vaina, y fui a parar una casa, encontré la puerta abierta, me le metí, dice la tipa que fue, digo mentira, que me quieren matar, cierra la puerta, no que digo mentira, me quedé ahí con la tipa, digo si la policía viene, yo soy mario tuyo, yo con ese chagón, dice ella, no, fíjate, tú y yo somos familia, ya tú sabes, ay mi madre, ¿cómo terminaste resolviendo ese aliento, entonces tú con ese pana, con todo ese ligo que había allá? No, con esa huyilanga, ya tú sabes que la vaina no es ya ni de él ni mía, porque ahí está hasta el FBI, a ver ese boquete que abrió ese chagón, en la galería donde él estaba, que yo le tiré, y ahí está todo el mundo buscando esa vuelta, ya tú sabes, se debarató todo, y ahí entonces ustedes dejaron ese problema, ¿se cayó la vuelta también ya del negocio? Sí, ya de ahí se había caído, porque entonces ahí ya, cuando tú sabes que ya, cuando la policía interviene, tú me entiendes, ya, uno tiene que salir huyendo de ahí, porque gracias a Dios que eso quedó entre el problema de nosotros, tú me entiendes, porque en la calle pasan, saquetas de lío entre tigres, que la policía, a veces no quiere ni ir, manito, te lo digo, porque ellos son seres humanos también, y ellos tienen familia, esos policías que tú ves, que son de que unos joyas, unos sicarios, es que no tienen familia, ni tienen a nadie, y cuídate de ese policía, que él te va a querer matar donde te agarres, pero hay policías que tienen hijos, que cumplen años, que se casaron, que cumplen aniversario, que ellos no están en esa, manito, yo tuve un lío en Nueva York, yo te voy a decir la verdad, yo andaba con un chagón, porque a mí siempre me ha gustado, el arma de fuego grande, porque eso impacta, y cuando el lío se armó, que ya se barajó, que yo iba a tirar, no, que el lío se barajó, que lo bajé, manito, yo te voy a decir la verdad, si esos monos saben, que yo no estoy hablando mentira, donde quiera que yo tenga, ellos me vienen, y me di en banda, detectives, manito, de los que andan en el Capri, yo dijeron, y nosotros vamos a luchar con este loco, cuando nosotros traigamos este loco, este a loco, y nos tire, o tengamos nosotros que matarlo ahí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? que son humanos también, ellos también, ellos también piensan y sienten, hay gente que dicen a veces, coño, ese policía me dio un chance, manito, el policía acaba de venir, y está venido contento, va a coger lucha contigo, es así, no, no, y la situación que tú dices de familia, que cumple años, que para decirte una, que hay otro que la hacía cumple años, que el chamaquito de vigor, una tiguerita, y Eddie que está aquillado, pero por atrás está vuelto un gallo, porque sabe que tiene un hijo bacano, ¿me entiendes? todo eso son cosas que pasan entre la familia, y los policías, son seres humanos también, dichosa de paso, que mucha gente tú lo ves, que siempre está tirándole fuego a la policía, porque un tiguerero le cae atrás con machete, los primeros que dicen, ay la policía, ahí sí son bacanos, ¿me entiendes? que son gente que se necesitan, lamentablemente, yo por su lado, yo por el mío, yo lo respeto, ellos tienen que respetarme a mí, pero a ellos hay que respetarlos, porque sin ellos, el mundo fuera una loquera. Claro, es así. Black, entonces ahí estamos en Lorenz, que cuando tú vienes, ¿de dónde tú te vas? ¿De Lorenz a qué estado te vas tú entonces? No manito, en Lorenz, oye lo que pasa, ya cuando yo... ¿Y por qué te fuiste de Lorenz también? Oye lo que pasa, ya yo estoy en la calle, buscándome en mi cuarto, yo ando montado, yo ando así calado, yo descubro una calle, que es un punto, pero otra vez, a mí mi historia, de noche no hay nadie, le llega, es de día, es juidero. Yo te digo la verdad, que yo le doy gracias a Dios siempre, y yo puedo hacer una película, pero que Dios siempre me dio la virtud a mí, y yo tenía esa virtud, que yo decía, yo no vendía droga de día, porque a mí me daba vergüenza, que los niños me vieran, ¿me entiendes? A mí me gustaba vender droga de noche, como los gálgulas, cuero, policía, tigre y ladrones, ¿me entiendes? Y pariguayo, y esa era la hora que a mí me gustaba, ya cuando yo veía a las 5 de la mañana, que yo veía esa guagua amarilla de la escuela, que iba a salir, esa tarde salía con mi cadenón, que en Injustino de los Santos, un Acura Vigor, de 5 cambios, con uno aro 18, música, llevándome a la calle, entonces los mismos policías, yo me imagino que decían, ¿y cómo que lo hace? Porque no lo vemos, ¿cómo me van a ver? Si yo entro a las 12 de la noche, y salgo a las 5 de la mañana, yo la mato bien, como te dije, cuero, tigre, pariguayo y ladrones, y los policías se van a acostar también, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Cuando llego a la calle, siempre hay uno, son 6 hermanos, oye, de Jaina, los jaineros, 6 hermanos, tienen eso a fuego, pero cuando ellos se van, siempre viene gente, yo, inteligentemente digo, sin buscarme el problema, pero como te digo, entonces yo ando con dos pitolas, a mí no me importa, yo ando entregado, inteligentemente digo, me voy a meter aquí, uno de los hermanos, quería cogerse la noche también, y yo voy a dejarle, le digo, verdugo, pero tú vendes de día, ustedes se están haciendo ricos de día, y de noche, tú quieres venir a azarar, no que yo quede, seguido, parecía modo, pero viralata, le tiré seguido, estaba en la acera, comiéndonos la acera, matropa con un saco de todo, para, nos desapertamos nosotros mismos, ahí mismo yo le dije, no te quiero ver por aquí, y haz lo que tú quieras, que el que voy a vender soy yo, para, a todo eso, todo el mundo me está diciendo, usted me está en un lío, que él tiene 6 hermanos, yo lo conozco a todos, y yo sé que eran verdad, que eran 6 hermanos, para, cuando, se me tiran, le hice la misma historia, la verdad, la real, digo, manito, ustedes son hermanos de él, pero tú sabes que el hermano tuyo, lo que quiere andar asarando de noche, asara de día con ustedes, y también quiere asara de noche, y está metiendo vaina, entonces yo no me voy a buscar, yo no voy a comer, que es lo que ustedes dicen, de men hebrei, tranquilo todo el mundo, ya yo ahí estaba entregado de noche, vendiendo, el tipo parece que me mandó a jolopear, con un tipo, yo estoy en un callejón vendiendo, todo el mundo sabe, Blacky, 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 pero nadie conoce a Blacky, porque yo estoy en un callejón, solamente me conocen los clientes, tú me entiendes, yo conozco a mis clientes ya, yo no asaro con los de otros, ya lo que yo hice son míos, y algunos que vienen, yo le meto mano, pero yo estoy en un callejón, esperando que digan Blacky, el tigre dice Blacky, y cuando yo lo veo digo, mi hermano, que lo abrazo, que termino de abrazarlo, me pone una nueve en la cabeza, y me dice mi hermano, de que tú estás jolopeado, digo mierda, y que fue, ay mismo, esa nueve en la cabeza, así en la frente, digo no, tranquilo monstruo, yo andaba con unos pantalones cortos, que siempre me han gustado, con bolsillos aquí, yo tenía 200 dólares aquí, 150 dólares aquí, y dos piedras en la boca, digo no, no monstruo toma, saco las dos piedras, se las paso de la mano, saco los 150, se los doy, y él se mueve como, él se me mueve como, como 5 o 6 cuerpos, y cuando se mueve, que se queda en la esquina parado, él me mira, yo lo miro, ya tú sabes, yo le dejé los zapatos pegados, ya así para un callejón, que había, y pues tú no andas al mauto, no, yo lo que ando en vendedera, yo no estoy jodiendo, porque, todo el mundo no sabe, que yo soy quemameo por ahí, no entiendes, que no es gusto, es mentira, quemameo soy yo, pero cuando, hago así, me encondo, un tercer piso, es como que intentó caerme atrás, pero se devolvió, cuando tú hayas encondido, en el tercer piso, tú sabes llorando, y de todo, pues el tigre anda con una 9, digo miren, la 20, 15, y nada, digo se fue, agarro, salgo del callejón que estoy, de la vaina, allá arriba, cojo para mi casa, en mi casa yo tengo un 357, un mataburro, una vaina con mango de goma, que lo usaba, colla, estaquijó, esa gente, por eso es para matar búfalos, con titico así, cuando cogí para mi casa, que volví para atrás, eso me pasó como a las 2 y media, y yo volví para atrás como a las 2, hice así, digo bueno, si tú vuelves ahora, tititán, tititán, ven para atrás, y me quedé ahí vendiendo mi vaina, la encendido, bien, entonces, ¿por qué entonces te tienes que ir, para allá abajo, para mañana? Porque, todavía me estoy buscando la funda, ya tú sabes, no he entregado, ando en mi máquina, ando con dos malas, ya tú sabes, no tengo la funda, y nos dio, con ir para Nueva York, pero por atrás, por Boston, por las 90, el que sabe Nueva York, sabe que por atrás, por las 90, se sale a Nueva York también, nosotros estábamos en Lawrence, de Lawrence, cojamos para Boston, y en Boston le damos para las 90, y agarro mi máquina, ya tú sabes, fuleteado, que es ni un baquebolista, por yo querer impresionar, las dos malas que yo ando, me convertí en Toretto, en esa máquina, y voy dando unos cortes, que ni patelito, pero sin querer, le topo a un carro, a un bomper, que el tipo no anda en carrera, y que anda en carrera, soy yo solo, eso para que tú hagas cuando uno es joven, que uno no es que anda loco, el tipo anda en carrera, y buscándome el problema, soy yo que ando en carrera, cuando le topo, yo sigo en mi máquina, sobao, la tipa que va atrás, me dice, oye, cogió el teléfono, está llamando, y le digo, ese loco, viejo, muchacho, miro el tanque, le digo, dame esa gasolina, para asegurarme, me salgo a la derecha, me paro en la bomba, ya tú sabes, 300 policías, y state police, no de que policía regular, state police, que son la gente más fuerte, policía de estado, estado, se me tiran, wey, digo, y este bulto, vienen dos, vienen tres, vienen cuatro, digo, ¿qué pasó? me dice, tú vas a ver ahora lo que pasó, digo, mierda, cuando, estamos ahí, llega el tipo de carro, el que yo le había dado, y hace señas que sí, que era yo, y se fue, entonces ahí el tipo me dice, mira, lo que está pasando hoy, el jefe de la state police, él me dice, lo que está pasando hoy, tú, le diste a ese carro, pero en ningún momento te paraste, entonces, ¿qué? ¿quién tú eres? viene a ciento y pico, let me see, let me see your license registration, digo, ok officer, hazla, paso, me dice, where you from? digo, I'm from Puerto Rico, me dice, you liar, motherfucker. ¿por qué tú le diste a Puerto Rico? porque tú andabas con un machete, yo ando con unos papeles, amacheteados, boricua, porque ya por el lío que yo tenía en Nueva York, ya yo vivo en Lorenz como un boricua, ok, ¿me entiendes? cuando le paso la licencia y todo, yo tengo licencia, tengo todo, me dice, you liar, digo, what you mean, you liar, me dice, you from Dominican, look at you, Pedro Martinez, y un manis, Ramirez, en esos tiempos, Manny y Pedro, estaban acabando en Botton, Ortiz, no había llegado todavía eso para los 2000, por ahí, 2001, esos peloteros dominicanos estaban acabando en Botton y eran muy queridos, pero ya por la piel de ellos, conocían que la piel de nosotros es más que más que la de los boricuas, tú sabes, porque el boricuas casi mayormente como tú, y los quemaditos que aparecen por ahí también, que son de Isla, pero ellos tienen como una noción más o menos, me dicen, tú me estás hablando a mí de que tú eres boricuas, mírate con Pedro Martínez, mira a Manny, estaban tripeando conmigo, con perdón que me pusieron esos nombres tan valorosos, tan bacanos, me sentí orgulloso, ni aunque yo no andaba haciendo nada malo, pero me sentí orgulloso, ya lo último, él me dice, pero como quiera, ya nos hicimos amigos, tú sabes, estamos hablando ahí, porque en verdad yo no he hecho nada malo, pero la cotora de ellos, el tigreaje de ellos, porque son policías, son estudiados, son profesionales, me dice, ya que estamos hablando tanto rato, y nos hicimos amigos, ya acompáñanos también, para ver en verdad quién tú eres, y así yo me saco la espina, digo, no, officer, vámonos, let's go, para todo eso, yo estoy, ya tú sabes, porque yo sé que estoy preso casi, cuando, él me dice, yo te voy a dejar fuera, no te voy a entrar para adentro, pero tú vas a tener que meter los dedos, la huella, para saber quién tú eres, yo siempre alante, digo, no, officer, tranquilo, sí, me dice, te puedes quitar la cadena, yo andaba con, una cubana, ya tú sabes, me quito, esto es gordo, me quito la cubana, se la paso, le doy la llave de mi carro, que está parqueado allá afuera, y ya tiene mi cartera, tiene todo, tú me entiendes, pero me dejó afuera, a todo eso, yo veo que vienen con esa, ese tanque, que es la, después que tumbaron los mellizos, la policía de Estados Unidos, por tener una computadora grande, en todos los departamentos, que desde que tú metías los dedos, eso te buscaba, en toda la parte del mundo, fue uno de los que, como casi quien dice, que trené eso, mi pana, porque lo mío, eso pasó 2001, 2000, y en esos días, fue la vaina de los mellizos, ¿me entiendes? Cuando, él me dice, mete los dedos ahí, ya tú sabes, la vaina me abarcaba, los diez dedos, porque era como una fotocopiadora, eso vino nuevo, después del bobo, cuando yo meto, antes a ti te metían los dedos, uno a uno, tigres perdidos, pilas de tiempo, uno a uno, ese sistema alcaico, desde 2000 para acá, cuando tomas los mellizos, ellos te traen, ese anafi, esa lavadora, que se han metido los dedos ahí, mami, cuando yo meto los dedos, que se van, me dice, no, tú puedes sentarte afuera, ya, después que yo meto los dedos, yo le quiero dejar los zapatos pegados, pero, estoy pensando en mi cadena, mi carro y todo, digo, mierda, igual voy a dejar todo botado, mi cartera, todo, igual salí así a lo loco, muchachos, pero que va, entre pensando mandarme y quedarme, me quedé, a la media hora, viene ese tigre, de por allá, y la madre, hay una vainita que decía, I got it, I got it, sale un mono, un monito, brincando, I got it, I got it significa en inglés, lo tengo, dice el tigre, ahí mismo me dice el tigre, step on the back, ponte de espalda, me puso la esposa, entonces ahí me dijo mi nombre, tú eres fulano de tal, ya nosotros no te vamos a tener, porque tú di que rozaste el carro, nosotros te tenemos, porque tú tienes un bobo, y yo sé que ese bobo es verdad, que es el bobo de Nueva York, que llega, que ya tú lo tenías pendiente, que ya yo lo tenías pendiente, fue, ¿qué pasa? ellos comenzaron a cometer error, desde el primer momento, porque a ellos me mandan, para una cárcel, máxima seguridad, donde, yo no he matado a nadie, ni chorna tan grande, pues usted mandame, ¿cómo usted me está mandando a mí? por una segunda, me mandaron para Plimio, Massachusetts, le hice en la caja, ahí estaba el tigre, que tenía la bomba en los pies, que se quería explotar en la guerra, un tigre que, él estaba en su puesto, explotó una bomba, pero como parece, que cuando vio la verdad, se paniqueó, y los tigres, los pasajeros, le cayeron arriba, y el avión iba, era para Boston, eso a él le tocaba, caer preso en Boston, porque cuando el avión cayó, a él le tocaba a Boston, oye el vecino, que yo tenía, mi madre, tenía, oye que vecinito, tenía dos vecinos más, que habían hecho un traque, y, le habían puesto una funda, a una niña, y la habían oficiado, tú supiste, que ellos iban a vivir ahí, toda la vida, porque, es como, le dicen la caja, porque es una vaina redonda, entonces tú vas viendo, la celda de todo el mundo, y todo el mundo, te está viendo a ti, con espejito, y con vaina, tú te hablas con los presos, tú sabes, y los presos dicen, alguna historia, cuando si te cogen confianza, otros te montan películas, tú sabes, entonces, a mí me meten para allá, ¿me entiendes?, porque, ya unos presos, me habían dicho a mí, que casi todo el que estaba ahí, es vida, lo que va a ser, y 100, 200, yo vi un tipo, un dominicano, que cuando le cantaban, hasta los dientes, le cayen, 110 años, la cabeza, el pelo, todo se le cayó, un dominicano, para que esté claro, y ese tigre está ahí, y tu metido en 13 viajes de gente, por una sencilla, manito, entonces, oye, en una, yo le digo a un tipo, que está al lado de mí, porque, tú sabes que, es muy raro, tú entras grande, a la cárcel, los presos salen grandes, de la cárcel, entonces, yo estoy entrando grande, porque a mí siempre me ha gustado, joder con ginazos y vainas, entonces, yo estoy entrando grande, entonces, los presos me están diciendo, big guy, big guy, pero mentira, ellos los que te están durmiendo, para ver cómo te pueden romper, tú me entiendes, pero te están sazonando, y que big guy, que ellos, y yo, no se apuren, porque yo lo tengo, en una, yo estoy haciendo, di que pucho, con otro preso, buscando, tú sabes, ya la mitad de la vaina, y estamos hablando hace rato, él también está buscando, el vaqueo conmigo, y cuando vamos ahí, digo yo, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, y cuando yo lo miro, él se para, y yo sigo, 42, 43, yo le digo, monstruo, y qué fue, me dice, monstruo, tranquilo, que yo voy a hacer 20, yo tengo días, para hacer pucho, no soy tan vana, Guido, ¿me entiendes? Claro. Es la calidad, de donde estamos, 20, iba a ser ese, ese beduguito, y estaba ahí, al lado de mí, como si nada, esos presos te matan, para salir de ti, porque yo, que va, ya están ahí, como quiera, bien, y qué tiempo hiciste tú ahí, un mes, un mes, y lograste salir, un mes justamente, entonces al mes, cuando yo salí, ellos me dijeron que, si Nueva York no me venía a buscar votos, ellos me iban a tener que dejar salir, porque en votos yo no hice nada, tú me entiendes, en votos yo lo que les rocé, fue al bombe del carro, tú me entiendes, ya yo no tengo problemas, tan grandes, ellos no me pueden tener por eso, pero yo estaba esperando a ver si Nueva York me venía a buscar, como Nueva York sabe que cometí un error, porque ellos saben, ellos son profesionales, y ellos saben que yo cometí un error, porque ellos, a una persona joven, no pueden venirle con esa demagogia, de que tú vas a ser chivato, ajá, primero sin suelo, primero sin pistola, que te maten, porque busquenme una placa y una vaina y metanme a policía, y yo le meto mano a los tigres, pero así, al pelo, eso Nueva York dijo, no, no, nosotros suelten a ese tigre también, entonces ahí voto me suelto, cuando voto me suelta, yo consigo una abogada, la abogada me dice, yo te voy a ayudar a sacar tus papeles legales, pero tú tienes que dejar la calle, imagínate tú con nombre, que donde quiera que tú llegues, la gente seguido, oye, allí hay una vaina, que yo no podía llegar a los sitios, porque yo llegaba, muchos por demagogia, guillado, y otros por vedades, había tigres que venían, dime, mata, y cuando tú dabas la espalda, mamá, no me entiendes, pero te lo decían de frente, tú me entiendes, como siempre, píles tigres, que tú lo ves, que son demagogos, diga lo que es mío, mío de qué, mío de qué, para cuando me dé la vuelta, te acababa, más tarde, o darte una puñalada, entonces no me vengas a mí, con esa demagogia, entonces, ahí, digo, bueno, pues me voy a tener que ir, ahí, entonces me fui para Miami, ya, trabaja legal, nadie me conoce, no tengo coro, no tengo esa impresión, donde quiera que llego, no llegó nadie, y quién me conoce, ya tengo que hacer nombre ahí, tú me entiendes, claro, entonces, empiezas a trabajar legal en Miami, en Miami, cuánto la hora, más o menos, yo, en Miami, yo tuve suerte, porque en Miami, hay mucho, muchos huracanes, entonces en Miami, se usa, que la casa dura, y también los pobres, pero, malas duras, son más caros, tienen un, una casita atrás, que se llama, un pool cage, pool cage, que es como una casita, que le ponen belja, y puerto y de todo, para los moquitos, pero eso ahí, es para acá, pues tú sabes, entonces, yo inteligentemente, vi un chamaco, que trabajaba en la vaina, y yo le dije, oye, pues me hace algo, y me dijo, está bien, yo te voy a poner como ayudante, pero yo rápidamente aprendí, la vuelta, que la vuelta, tú lo que tienes que saber, medir y cortar, porque tú lo que estás haciendo, es una casa, te das cuenta, que de blo, de madera, pero en aluminio, le llega, entonces eso al final, después que tú lo ensamblas, tú le pones una malla, como un moquitero, y ese moquitero, cuando tú se lo pones bien templado, eso queda que rebota, ok, entonces, una pregunta, aquí, y cuánto que tú me estás haciendo ahorita, que tú fuiste millonario por tres días, fue ahí en Miami, de ahí viene, ok, sí, porque tú pensaste a ganarte lo legal, y todo eso, continúa la historia, para que la gente, sepa más o menos, de dónde viene el tú, en esa tarjeta, y por qué tú fuiste millonario, por tres días, ya, tú sabes que estoy en Miami, estoy trabajando ahí, en ese sitio, ¿qué pasa? Como, el que sabe, el que me conoce, sabe, me gusta trabajar, ¿sabes? Yo le metí a mano duro, en la compañía, el tipo, el dueño de la compañía, inteligentemente, dijo, no, mentira, yo no voy a dejar ahí, este trabajador, seguido me busco un puesto, para no dejarme ir, porque, ¿qué pasa? Eso es un tiempo, que tú puedes tener, veinte, pasé, ya después que tú lo haces, ¿y qué? Pero entonces, queda service, ahí entro yo, service, tú llamas, oye, la puerta, yo la cerré, tú la sueltas, en banda, y te vas, esa puerta tiene, un aire, un tubo, que se va cerrando sola, hasta que llega, si cualquier, si hay un fallo ahí, la puerta no se va a cerrar, tú supiste a quién me van a llamar, a mí, ahí voy yo en una doble cabina, durísima, ya te sabes, donde te lo podere, yo lo que voy a llenar, se me trae ahora, pero te lo sabes, pero te lo sabes, porque no puedo tener problemas, ni nada, tú me entiendes, estoy trabajando duro, ahí estoy, tranquilo, buscándome, que inclusive, tuve que después subirme, en una guagua, porque después me dejan a pie, y dije mentira, fui a un deal, y me monté en una vaina, agarro y algo así, estoy ahí, la compañía, se acaba el trabajo, se acaba el service, el tipo dijo mentira, yo me voy, es que se le dañe una vaina, que la arregla como pueda, ahí vuelo yo, porque él quiere irse, para otro pueblo, y ya yo estoy haciendo ambiente, donde estoy, si me voy para allá, que a ganar quizá algo más, y después un huidero, y todo, y yo no, ya yo tengo mi ambiente, aquí además tenía una mala, también tú sabes, que por eso que te digo, por la mala fue que fui rico, por tres días, millonario, ok, que pasa, cuando salgo del trabajo, me dejan a pie, se acabó el trabajo, ahí fui a un deal, y cogí una Toyota Corolla, cabina y media, Montero de la Alta, y ahí yo ando, como esos redneck, como esos blancos, ya tú sabes, en caramán esos amortiguadores, y rompiendo la carretera, en ese guagón, fuletear de todo, fui a un deal, el tigre me dice, no, que con 15, digo, olvídate, suéltamela, y le di una vaina alante, y andaba en mi maquinón, esa la fueron ellos, buscando y ese, en una calle, y la dejé botar, ¿pero seguías trabajando tú ahí? no, ya estoy hociando, porque ya el trabajo se acabó, no me entiendes, el trabajo se acabó, de la vaina, de los stores, ya los que estoy en hoceo, metiendo más donde sea, trabajando donde aparezca, ¿qué pasa? Ahí caigo a un Wendy, porque yo estoy preparado para fuego, digo, ¿qué hay que freír? Yo soy friturero, caigo a un Wendy, a trabajar, y cuando estoy ahí en el Wendy, ya tú sabes que a veces digo, Dios mío, ¿por qué hacer un castigo? Pero tengo que meter mano duro, porque recuérdate, que tengo que pagar 10 mil dólares, de la abogada, me está por hacer los papeles para atrás, pero yo fui donde el juez, y yo estaba supuesto, estar deportado desde el 2000, pero cuando yo fui, hablé con el juez de inmigración, el juez de inmigración, le dijo a la abogada mía, ¿y dónde ha estado él, estos 10 años, que no ha pagado un peso de tase? Entonces yo le dije a mi abogada, pregúntale si yo he pedido algún día, entonces mi abogada le preguntó, entonces le dijo, estamos en parte, ahora tú tienes que irte a pagarme los 10 mil dólares, y estamos en parte, para que te quede aquí, esa fue la condición, para yo quedarme, desde el 2000, oye yo vengo peleando, y ellos me deportan en el 12, yo duré 12 años peleando mi deportación, le digo, no tranquilo, al que yo le dejo que se aguante, pues yo pago, pero que se aguante, comencé a pagarle, a ver qué podía oportunidad, le mandaba 500, le mandaba 400, le mandaba 100, el día que no había nada, digo, no hay nada para ustedes, ni para nadie, pero ahí tenía también que seguir pagándole a la abogada, me entienden, que está por otro lado jalando, me di a 2000, y di a 1100, y mucha gente viene aquí, hace historia, hace cuentos, y no entienden, que para tú, vivir en Estados Unidos, donde quiera que tú viva, tú tienes que trabajar como un perro, para poder vivir decente, no es que tú eres rico, decente, pero tú eres millonario, porque hay de todo, y te pagan semanal, tú lo único que tienes que trabajar como un perro, por aquí viene gente haciendo cuentas, haciendo vainas, que no vengan con esa, que yo sí me la conozco, la historia, para, me consigo esa mala, y estamos cogiendo lucha, pero la mala tenía, era a fuego, ya tú sabes, yo no necesitaba un fósforo, ahí tenía todo, yo no necesitaba un fósforo, digo, mierda, un día aquí ya, o que estamos discutiendo, le digo, tú lo que ves era meterte al ejército, para ver si tú te arreglas, porque yo no te puedo coger cárcel contigo, ni darte un golpe, y ella me dice, mira, no está mala la idea, oye, en la discusión estamos hablando, y yo la mire y digo, oh, ¿qué pasa? no quedaba, una oficina del Army, como a tres esquinas de la casa, donde estábamos, yo le digo, vamos para allá, a ver qué es lo que es, porque yo ya te entregaba también, cuando llegamos muchachos, me dice el tigre, ya tú sabes, el tipo desde que me ve, en Estados Unidos, ellos usan una regla, entre ellos mismos, ellos tienen un ejemplo, Nevisio, La Guardia, Marine, y un por ejemplo, Bonaverde, un ejemplo, el de los Marines, te dice, no le hagas caso, el de los Bonaverde, que ese tigre es lo que está loco, ven para acá, que aquí nosotros, aquí nosotros no es la cabeza, que le damos, tú sabes, como queriéndote conquistar, tú ves eso, de que los de la Guardia Nacional, siente lo que recogen, son los muertos, ven para acá, tú no andas buscando acción, tú sabes, sargento tigre, para lavar este cerebro, pero ella la que va a entrar, no tú, pero ella que va a entrar, tú me entiendes, porque ella es americana, yo soy dominicano, cuando, como habían tumbado los mellizos, ellos necesitaban hasta un perro, que se quería enganchar, allá lo que querían, era gente viejo, vengan todos, que a darle fuego, a esa gente, que vamos para allá arriba, eso era, me enganché, y seguido por un avión, a pelear, ellos estaban, que enganchaban a todo el mundo, yo llego, y estoy hablando con el tipo de los marines, y me dice, quédate aquí con nosotros, ya cuando él va a comenzar ese papeleo, él me dice, pero anyway, where are you from, porque él me ve el acento en inglés, tú me entiendes, I'm from the island, pero, yo soy prieto, pero I'm from the island, no soy prieto afroamericano, porque ellos tienen problemas, con esa gente, y, pero si tú te pones a ver, es con los afroamericanos, no con los prieto, from the island, como soy yo, yo vivo un chismas suave, pero soy prieto, entonces digo, yo soy mi color, no le paro, le llega, él me dice, where are you from, yo le digo, I'm from Dominican, me dice, me dice, hay un fallo, digo, que pasa, me dice, mira, estamos en guerra, entonces aquí, nosotros no tenemos tiempo, para darte clase, táctica, además el inglés tuyo, es un inglés callejero, porque yo me estoy entendiendo contigo, y de todo, pero el inglés de ellos, es un inglés de táctica, bonaverde, eh, 525, que se yo que, porque él me explicó todo, el tipo, lo que quería era que yo me metiera, como que le caía en gracia, y me explicó muchas cosas, él me dice, si tú fueras americano, o boricua, nosotros te diéramos un par de meses de clase, te entrenamos, y tú te vas a pelear, pero tú seas dominicano, estamos en guerra, contigo tenemos que coger más tiempo, tú me entiendes, eh, estoy loco por hacer algo por ti, pero en verdad, no puedo hacer nada por ti ahora mismo, entonces me explicó, los marines en Estados Unidos, hasta los 35 años, pero, si tú quieres ser marines, tú te vas a la guardia, y entre 200 y 300 hombres, tú tienes que sobresalir, porque la guardia está a los 41, entonces, en ese tiempo que yo estaba tratando de meterme, ya yo tenía 37, le llega, ya yo había pasado el límite de los 35, pero él me dice, tú te metes a la guardia, que hasta los 41, date, de lo mejor de lo mejor, que yo siempre te voy a estar vaqueando, y entonces yo te puedo jalar, para que tú vengas por de nosotros, pero ya tú vas a venir, como hacer un curso, porque ya tú eres un monstruo, entre todos esos guardias, que son, porque en verdad, yo estaba allá, y con el respeto, digo, que ellos saben que así, porque yo vivía casi con todo, son entesanos, porque son de campo, aparecen asesinos, de esos reneques, cuidado, como en películas, pero la mayoría son entesanos, y eso, tú sabes, y a ellos les gusta ver gente, que tengan su rabia, que tú sabes, que tengan, porque yo lo que en ese tiempo, yo no tenía rabia, porque a mí nadie me había hecho nada, pero yo tenía rabia, yo lo que tenía era mucha energía, tú me entiendes, yo lo que tenía, mucha adrenalina, porque ¿quién me había hecho nada, para yo andar con esa rabia, de querer acabar con el mundo? O sea, de paso, fue mi juventud, no es lo mismo que ahora, yo soy un adulto, y hace pilas de años atrás, que eso es lo que estoy lleno de odio, que a mí me deportaron ya, después que yo era un padre, a mí me deportaron, después que yo era pastor, entonces cuando yo andaba ratatá, de verdad, que es lo lógico, que ellos lo saben, que de 15 a los 20, tú no andes en esa, pues a mí me dicen a veces, que aconseje ese menor, ¿qué es lo que voy a aconsejar, si lo que él está haciendo, yo lo hacía, entonces tú eres egoísta, tú no quieres que él lo haga ahora, no, chequéalo y trata de cuidarlo, pero deja que lo haga, tú me entiendes, porque tú lo hacía, ahora, lo que yo puedo hacer, decirle, oye menor, cuidado, pero ¿y qué me decía a mí, cuando yo tenía 17, 18, 15, 14, que andaba con una botella de vino, dije que yo era un terrorista, dije bote esa botella de vino, caballo blanco, pues con el caquete le daba yo, entonces ahora yo voy a venir, y que aconseja a uno, que anden lo mismo, no, cuídelo, cuídelo, guíelo, menor, y tú sabes que si te metes galón, te va a marear, tranquilo, y tú lo vas a tener siempre de amigo, y él te va a obedecer, pero si tú vienes con la botella, de egoísta, de que no hagas eso, tú lo hacías, tú lo vas a tener un enemigo, y por eso es que yo, tengo mi respeto donde quiera que llego, con los menores y con todo el mundo, pues yo no ando en esa, pero yo le explico, claro, y así es como uno se gana, como tú dices, gana la gente, para no le digas mucho al cuento, tú sabes que estás un chintarle, explícame cómo te llega el tema de la tarjeta, que tú fuiste millonario por tres días, y todo ese tema, con el banco y todo eso, el tema de la tarjeta me llega, que cuando estamos allá, hablando con los guardias, se quedan con la mala, se quedan con la muchacha, pero a mí me dicen que no, ok, cuando, a todo eso yo digo, mierda, tú sabes que uno a veces te toma una decisión, pero cuando tú vuelves a hablar, tú dices, mierda, me fue la mala del lado ya, toda la vaina, qué fue, se despiertan unos sentimientos encontrados, tú dices mentira, yo voy a seguir a donde ella está, y con el mismo salento, que era el que, eso le dicen allá, como, que recluta, averigüe, el tigre me dice, la van a mandar para Virginia, para Richmond, Virginia, eso está de Miami, a 10 horas, y de Nueva York, a 15, significa que está en el medio, está entre North Carolina, South Carolina, Virginia, pa, a mí siempre me gustaba andar, todo ese estado, porque yo sabía que algún día me iban a deportar, yo sabía eso, pero a mí me gustaba andar, para que nadie me contara, y yo después sabía, ve, cuando digo, para allá me fui, agarré, como dicen las gente de los campos, una remúa, y le di, para Richmond Virginia, cuando llego allá, Richmond, en mi camioneta, pa, averigüe seguido, y hay, un dominopisa, que, le vende al pueblo entero, pero en verdad, es más para los guardias, porque allá, los bases de los guardias, son un pueblo entero, como en siete pueblos, casi entero, Macorí, cuando es su provincia, hay casi un mundo, ellos tienen todo, el mundo entero de ellos, casa para los guardias, todo equipo, todo, cuando tú entras ahí, ya tú estás en la guardia, entonces, el dominopisa que había, era para venderle a ellos, más que todo, como yo estoy montado, tengo licencia, tengo todo, seguido me enrolé, en dominopisa, a trabajar, sí, para poder estar cerca, de la mala, poder entrar y verla, porque dominopisa, desde que enseñábamos, la vaina, yo tenía una placa, y me decían, dominopisa, allá iba yo, y me metía con los guardias, allá había yo, tigres de estática, cuando estaba la guerra, jerarca, gente dura, planeando todo, y yo, tú sabes, el pizero llegó, pero que el pizero, es una gilet, anda guillado, guillado, el pizero, y me daba mi propinito, y conocí, pila gente dura, qué pasa, a todo eso, cada vez que me podía perder, me perdía, para ver si la veía, la mala, y efectivamente la veía, pero tú no puedes, hablarle, me entiendes, al menos que no sea un día, de fiesta, que ellos celebran un domingo, una baña, ellos tienen su propia discoteca, ellos tienen todo adentro, ahí no se vende romo, ahí se bebe agua, en esa discoteca, tú no encuentras romo, ellos disfrutan con agua, y su patilla, que ellos se meten, su gringo, tú sabes, ay mi madre, yo, ando, de esa que estaba vendiendo pizza, y veo como un enramado, donde están bailando, es como especie de una discoteca, una vaina, digo, la mala mía tiene que estar ahí, wow, freno efectivamente, ahí está, me le tiro, que lo que, que lo que, ah, tú estás aquí, digo, sí, arrancó yo a bailar, con mi mala muchacho, ahí, sin yo saber, sin yo saber, que yo no podía, muchacho, tú estás loco, apenas me dejaban en trapisa, y que yo me puse a bailar, yo solté la funda, y de todo, la vaina de dominio, y me puse un poloché, y arrancó a bailar, con mi mujer, el muchacho, y cuando estoy en la pista entregado, bailando con mi mujer, vienen como cuatro monstruos, pero cuatro hojas largas, sargentos mayores, tígueres que pegaban allá arriba, así, y me miran, y me dicen, excuse me, digo yo, ¿qué pasó? me dicen, ¿tú eres guardia? digo, no, me dicen, ¿qué tú haces aquí, bailando con ella, así? digo, mierda, qué bobo, digo, no, officer, I'm sorry, I'm delivery, domino pizza, les digo, yo soy el delivery, y yo la conozco a todos, porque toditos me compran pizza, y toditos se curan conmigo, y tripean conmigo, y yo la vi, y vine, y me puse a bailar, y me dicen, no, aquí no, tienes que salir de aquí, ahora mismo, me dice el tigre, y yo, mierda, qué bobo, pero ahora, no dije que tú, que te vas a buscar, no, ellos no me llevaron así, en Parihuela, porque, esas gentes son muy decentes, y yo seguido, en Molise el loco, pero yo, yo sé, que hay bobo, yo soy guardia, cuando está bailando ahí, yo estoy claro, te guillaste, de ahí, entonces, sigue trabajando en domino pizza, de ahí, estoy en domino, pero, la tipa se escapa, de la vaina, donde ya veo que a mí me la pusieron en China, ella se escapa, porque ya no vamos a poder hacer coro, donde ella se escapa, ella se me tira con otra amiga, y me llaman, la do, estamos en tal sitio, yo vengo, le freno, cuando le freno a la guagua, digo, ¿qué pasó? me dice, no, nosotros no vamos, nosotros no vamos a escapar, digo yo, que ustedes se van a escapar, digo yo, no, mentira, y esa guagua mía había salido, en todos lados, en todos lados, ya sabían que yo, tú me entiendes, yo no puedo ser, el partícipe de llevarla, porque si yo la llevo, ellos me van a, a meter preso a mí, y eso me dan, eso me dan, una vaina, que ya son como 30, 140 años, porque el que no soy guardia, soy yo, pues yo ayudo a un guardia, que se escape, ¿me entiendes? ¿cómo, cómo, cómo llegan los latarjetas? Yo consigo un trabajo, en una empresa, porque yo lo que estaba, era por trabajar, para estar ocupado, porque yo le dije a la mala, digo mira, porque uno siempre tratando de que, de que, de ver si hace un hogar, con una mala, pues yo veo lo que me ha topado, con muchísimas malas, pero, yo ha tratado de ser, la cosa bien, para ver si me sale la cosa bien, por eso, yo felicito al que ha progresado, porque nadie lo hace solo, tú el que ha progresado, tiene una mujer buena al lado, ¿me entiendes? parte del éxito, parte del éxito, yo le digo a la mala, para que tú veas que yo, estoy para ti, yo voy a trabajar, 24, 7, yo no voy a tener descanso, agarro y me voy para la vaina, y le pregunto al tipo, el tipo me dice, oye aquí, se trabaja, desde las 2 de la mañana, hasta las 12 del día, dime si tú lo quieres, para no cansarte el tema, era haciendo paredes de puente y vaina, aprendí trabajo rápido, digo si leña, ahí yo ganaba, 18 pesos la hora, pero con el Overtal, cuando me pasaba de la hora, me daban 18 pesos, más la mitad de 18, ¿no verdad? que son, serían, la mitad de 18, serían 7 y medio, un ejemplo, me lo acompañan a 18, ya con ese 7 y medio, yo me estoy metiendo a 26 y pico, la hora, en Overtal, cuando te da mucho Overtal, pero estoy en domino a 10, o sea, estoy casi ganando, 37, 38 pesos, voy al banco, a sacar una tarjeta, cuando voy al banco, a sacar una tarjeta, tú sabes, me buscan café, me buscan de todo, la gente dice, no, este tipo, 38 dólares la hora, cuando tú dices, Nueva York, yo gano 38 dólares la hora, a ti te buscan, a ti una mujer, para que esté claro, en los bancos, me buscan café, me buscan galletitas, me buscan de todo, digo, sí, lo que quieren, amarrarme, a buscar tu tarjeta, a buscar mi tarjeta, que pasa, cuando hagamos todos los trámites, toda la vaina, si, en domino gana tanto, en fulano gana tanto, usted, me hace la tarjeta, toda la vaina, que pasa, en ese tiempo, se llegó, que, te daban la tarjeta, con el equipo, que a ti te gustaba, por ejemplo, ella me dice, la tipa me dice, de qué equipo tú eres, a mí me gustaban los MEC, de Nueva York, ella me dice, la tarjeta te va a llegar, con la cara tuya, como una licencia, pero va a decir, los MEC de Nueva York, Banco of America, ¿me entiendes? Digo, anón, leña, joven, como usted quiera, para cuando me da, la sin foto, para en una semana, que me manden la otra, cuando me da la sin foto, esa es la que ella se equivoca, y me la da, open, pero te digo, yo fui millonario, por tres días, yo me puedo morir ahora mismo, ¿qué tú hiciste en esos tres días? Quédame ahora mismo aquí muerto, yo fui millonario por tres días, ya tú sabes, me desacate, a comprar de todo, una tarjeta ilimitada, una tarjeta ilimitada, cuando ella me la da, yo me voy, pero ahí mismo me dicen, que la chamaca se capó, yo rápidamente, con mi tarjeta y todo, voy y me muevo, y alquilo un carro, para no meterle ese fogón a mi guagua, alquilo un carro, cuando alquilo el carro, me voy para Miami, cuando llego allá a Miami, me topo con ella, pero ella anda de sacatar, con unos guardias, y ella tiene su coro, la mujer es con la que se capó, y como tres guardias, ellos se fueron a una calle, la nuevecita, que se la llevaron de un dile, cuando se capan, yo le digo a ella, wey, que es lo que es, que es lo que ella me dice, no, yo estoy entregada, dame banda, yo lo que estoy con mi coro, ya, usted no me quiso ayudar, usted se paniqueó, y yo me capé sola, no ve la cara, yo voy a estar contigo, digo, no, porque coge tu huevo sola, porque yo no iba a coger 30 años, pudiendo tú, hacer la vaina bien, tranquila, yo lo que quería saber, que tú estabas bien, nos vemos, le doy para atrás, me entiendes, pero ya, yo no quiero tampoco estar en Virginia, ya es lo que me quiero ir para Nueva York, tú me entiendes, ya yo quiero ser el tató, porque llegaste en Miami, cuando vengo, me paro en una bomba, la primera bomba que me paro, son 25 horas manejando, tú tienes que llenar el tanque, como cuatro veces, o cinco, la primera bomba que me paro, yo le digo al bombero, monstruo, lléname el tanque del carro, y si falta algo, yo te lo doy cash, y le paso la tarjeta, como para adentro de la vaina, comprar algo, cuando salgo, él me dice, no manito, está todo todo, me dais recibo, full el tanque, digo, pues yo lo que tenía era como 500 dólares, y ya la metió allí, la metió aquí, como que, yo venía preparado para 30 o 40 dólares, van a poner que el tanque se me llenara con 200, yo venía preparado con 30 para decirle, toma, el tigre me dice que no, que está todo, digo, se equivocó, sigo huyendo, cuando veo que la aguja está bajando, que el tanque, me meto a otra bomba, digo, yo voy a ver si hay un masco, digo, lléname el tanque, yo abierto, o el tigre lo llena, me paso la tarjeta, me pasa el ticket, digo, mierda, tanque lleno allí, tanque lleno aquí, no, qué está pasando aquí, digo, yo voy a ver si es verdad, doble, me metí para un mall, dice así que me metí en ese mall, digo, yo voy a ver si es verdad, me enseñaba a tenis, bota, coat, de todo, peluche me puse, ya las tipas que están en la vaina vendiendo, ya están locas, pues secuestrame, porque ya privan en eso, esas gringas son locas, cuando ya te ven que tú pasas de dos mil dólares, seguido quieren darte los panties, y pasaba la tarde en toda, muchachos, cuando cogí todo, que ya estoy culeteado así, que ya lo que tengo es un show, ellas creen que yo soy altita, que esa tarjeta bajó y me dio ese ticket, ellas me están preguntando que quién yo soy, que ok, yo estoy hecho, me voy con mi funda, viene un loco, y me para, que quién yo soy, digo, conmigo no habla, a ver con mi banco, porque ellos se paniquean, ahí agarré, cogí para el hotel, me paré en un hotel, lo pagué, tiré toda la vaina que tenía arriba de la cama, digo, porque yo soy rico, entonces ahí comencé a darle, yo fumaba cigarrillos ni un poco, allá yo estaba donde lo hacían, cuesta dos cincuenta la caja, en Nueva York te cuesta cinco pesos, allá te cuesta dos y medio, pero eso se llama seven eleven, ellos te dan, después de cincuenta pesos para abajo, la devuelta, yo le di como a treinta, y yo compraba una caja de cigarrillos, y me devolvían cuarenta y siete cincuenta, ya tú sabes cuánto yo hice, calcula, hice una funda de niupo, así, de cigarrillos, y toda la devuelta era mía, pan ahí estoy, ya tú sabes que digo, no, yo soy rico, yo no sé lo que está pasando a mí, deme en banda, pues yo estoy gastando, estoy abierto, cojo para otro, cojo para otro mall, y le digo a un tipo, yo quiero esa cadena, quiero esto, quiero esto, cuando sacamos la cuenta, quince mil, digo, bueno, yo voy a ver si es verdad que esto trabaja, cuando le paso la tarjeta, el tipo me hizo un daño, porque allá, tú sabes que hay una, hay uno verifón, pero la madre va echando cientos, rin doscientos, rin doscientos, él me va a pasar cuatro veces por el verifón, el banco despertó, el banco dijo, por ahí este tigre, donde quiera comprando, y esa loquera que tiene, porque no me ha frenado, tengo tres días comprando, ahí el tipo, bacha ochocientos nada más, y me dice, se frenó, me acuerdo que un anillo, me dio por ochocientos dólares, digo, pues dame ese anillo, y dame al banco, a buscar los cuartos, cuando cojo para el banco, porque él mismo me dio la idea, él me dio, pero si tú tienes esos cuartos en el banco, ves tú mismo y sácalo, digo, pero es verdad, tú tienes razón, un hindú, que son los más ladrones que los gastos, muchachos, ellos son los dueños, la prenden, los molen, todos los lados, cuando arranco para el banco, ahí me sale de clic la tarjeta, porque que ya le ha dado demasiado duro, tú me entiendes, ya yo ando con todo lo mío, pero a todo eso, yo estoy esperando el fuetazo, como a los cinco días, me llama el banco, me dice, fulano, tú sabes, tenemos aquí una cuenta de 95 mil dólares, que tú has gastado con esa tarjeta, digo, ah no, yo soy joven, y me volví loco, y gasté esos cuartos, pero ok, ah pues nos vemos, si yo le digo a ellos, que no soy yo, ellos me habían dado 20 años preso, porque yo salgo, en todo el 7-11, yo salgo en la cámara, en toda la bomba, yo salgo en el hotel, cuando me fui, yo salgo en la tienda, pero no es culpa mía, fue culpa de ella, me entiendes, claro, o sea, yo les voy a beber esos cuartos toda la vida, porque Estados Unidos nunca se queda dado, esos 95 mil dólares entran a cicla, dicho sea de paso, que vayan sabiendo que voy para allá otra vez, cumplo 10 años, ahora en abril, y quiero mis papeles para atrás, porque gracias a Dios, hasta ahora no he tenido ningún problema aquí, me he portado bien, he hecho las cosas como tienen que ser, porque quiero volver a ese país, y de la única manera que puedo hacerlo, es haciendo las cosas bien, como ellos me dijeron que lo hiciera, para yo volver, o sea, que no me vengan con culito, después de los 10, y que no, que tú tienes que hacer 4 más, que no hablamos de 4, ni de 14, hablamos de 10, y si después de los 10 no me da mi vaina, entonces prepárense, que les voy a coger a Yolanda atrás, ay mi madre, mira Blacky, tú sabes que en la otra entrevista, ya mencionamos como te deportaron, y todo eso, la gente quizás, está viendo esta entrevista, que no ha visto la otra, le vamos a dejar el link ahí, la biografía, pueden ir a verla, para que conozcan como lo deportaron, y todo eso, tú sabes que tú eres un tipo, que ha traído entretenimiento, conductor de vida real, y todo eso, pero a pesar de eso, tú ahora estás en lo sano, como tú dices, esperando tu tiempo, para pedir perdón, tiene un trabajito ahora, y todo eso, cuando son gente así como tú, con Karim, y todo eso, que le cae bien a la gente, me gustaría que tú dieras tu número de teléfono, por si tú consigues a alguna gente, o alguna gente se motiva, darte alguna ayudita, que si un 10, un 15, un 20 dólares, me entiendes, la puedas dar, porque, tú tienes que crear esa interacción con el público, también gente que tú conoces, ayer de Estados Unidos, que te conocieron ese tiempo, que se quieran contactar contigo, que comentaron ahí, ah mira, me quiero contactar con el Blacky, da tu número de teléfono, para que te quiera contactar, tengo un medio ahí, por donde te pueda contactar. Si mi hermano, gracias, gracias, y de verdad, gracias a la gente, y una cabeza y un cerebro, para pensar, mientras me funcionen, espero que, pueda sobrevivir, pero si cualquiera, quisiera hacer una ayudita, de algo que tenga por ahí, que no lo necesite, lo que sea, si se lo puede dar a otro, que esté más mal que yo, un paro, pero si me lo puede dar a mí, también se lo agradezco, en el alma, el número mío es, 829-677-0054, en Facebook, estamos como Blacky y Méndez, y pronto vengo con Integra, vengo con, mi propio canal también, porque hay que avanzar, tú me entiendes? Claro, no es así, tú sabes que, cuando tú vayas a abrir eso, tú nada más tienes que retirar, yo le digo a la gente ahí, mi gente, está activo el Blacky, que de hecho, también sigan en nuestra cuenta de Instagram, ahí, bajo presión TV Chop, para que esté activo, con cada contenido, todas sugerencias, todas personas que tengan historia, también, usted nos pueden contactar por ahí, todo lo hacemos por ahí, en Instagram nos pueden buscar, como bajo presión TV Chop, que está muy activo. Blacky, tú sabes que el tiempo, el tiempo de oro, y ustedes yo sé que andan rápido, y más lejos, pero no quería pasar desapercibido, sin decirle a la gente, esto, mi gente, a recuérdense de sus presos, que muchos de esas gente, que están ahora presos, hicieron pilas de vueltas, para mantener la mayoría, a su familia, ahora que por un error que cometieron, no me importa, yo no soy juez, ni soy abogado, para saber por lo que fue, simplemente, lo que están confirmados, especialmente los dominicanos, en toda la parte del mundo, donde quiera que estén, cuídenlo, el preso que es tigre, no necesita dinero en la cárcel, el preso que es tigre, es lo que necesita un papel, que diga, aqueroso, tú estás bien, o lo que sea, pero que el otro preso, que está al lado, cuando ese tigre, venga con el paquete de cartas, oiga que, el nombre tuyo sonó, eso es respeto, o sea, si tú le vas a mandar, 200 dólares a un preso, en Estados Unidos, vamos a poner, que fue donde yo viví la vida, porque de aquí, yo no te puedo hablar, yo nunca he caído preso aquí, en Estados Unidos, tú le mandas 200 pesos, a un preso, perfecto, le hace pila de vuelta, con 200, pero, cuando ese tigre llega, como se articuló, con ese saco de cartas, y mienta todos los nombres, y no miente el tuyo, tú quisieras que la tierra, te tragara, entonces, a la gente que está allá afuera, los familiares, no piensen, que por 200, 300 pesos, un preso, se va a sentir, orgulloso, mándale un papel, como tú estás, tú estás bien, que cuando el otro preso oiga eso, dice, no, este tigre tiene gente en la calle, y eso es respeto, otra cosa, ahora mismo, se está dando, una tarea, en Estados Unidos, principalmente, de los tigres, que cuando llegan a la discoteca, se abren como beta, cogen la hoja de primero, llenan los vasos de romo, se ponen de habladores, a decirle a las mujeres, que esos caros que están afuera, son de ellos, y que ellos son los matatanes, siendo un bacano, que calladito, el dueño de todo, y cuando coge un bobo, entonces lo quieren meter al medio, con todo y su familia, fao, esa no está, haga su tiempo, haga su tiempo, lo que usted como mujer, de tapando hookers, de tapando botellas, sin usted tener cuarto, usted anda como una mujer chivinica, en los parties, cuando usted coja su bobo, defienda como hombre allá adentro, haga su tiempo, no meta a nadie al medio, no esté hablando, póngase mudo, haga su tiempo, porque el tiempo, Dios se lo recompensa, o la vida, o la calle, usted no vio que, este tipo hizo 11 años preso, y él no suena a nivel musical, pero a nivel de calle, yo que soy un tigre en la calle, que tengo los códigos, y le tengo respeto, para mí es un monstruo, el boricua, tempo, hizo 11 años preso, y no habló, me entiende, entonces hay tigres que le dicen do, y quieren buscar una guagua y músico, para traer a la familia de todo el mundo, fao, haga su tiempo, porque usted es muy vacinador, y le gusta tapar la botella de primero, y la juca, y todo, eso es así, mensajes de Alex el Black, Black, muchas gracias por todo, tú sabes que no hay que agradecer, nos vemos la próxima, mi gente, esto fue todo por hoy, esto fue Bajo Presión TV Show, y el Vémon de se ambulan, es mucho hobby, y el Vémon de s souhaite picken,